¿Y qué le llevaron? Le llevaron la palilla de la construcción. ¿Usted sabe quién fue el que lo cometió en el hecho? Bueno, tengo dos esquíadas que están trabajando y lo dieron. Entonces, como ellos me robaron la primera vez que me perdoné, ahora entran a la segunda vez y se subieron. Estaban esperando que yo saliera de la gente a pegar para la presencia, a robar. ¿Usted lo tiene identificado ya, los ladrones? ¿Sabes quiénes son? Sí, son ahí los vecinos. ¿Sabe los nombres de esa persona? ¿El llamado usted le hace a la policía? ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo es el nombre suyo? La obra de la gente.